Si eres un extranjero y quieres ver tus programas favoritos de América Televisión en vivo o te perdiste de algún capítulo, no te preocupes. Ahora puedes hacerlo a través de América TV Go. Ingresa a americatvgo.pe, de tu PC, tablet o smartphone, suscríbete y listo. Ya sabes, ahora estamos contigo donde quieras y cuando quieras. América TV Go, recuérdalo. Apoyar a las cobras. Vamos con todo, Diego. Diego Chavarri. Ignacio Baladán. ¡Han cuidado! ¡Listos! ¡Listos! ¡Tres, tres, dos, dos, uno! ¡Va! ¡Vale, Ignacio! ¡Vamos, Diego! ¡Tiene que hacerlo más rápido, Ignacio! Aquí empieza la prueba y con todo, Diego Chavarri. ¡Más rápido, más rápido, Ignacio, más rápido! ¡Va, Diego! Toma la llave. E inicia. ¡Es regreso! ¡Eso, Diego Chavarri! Ignacio Baladán no puede con la llave. ¡Dale, Ignacio! ¡Diego Chavarri con todo! ¡Agárrate, agárrate, Diego! Tiene que regresar mucho más rápido, Ignacio. Y aquí viene el botija. Diego Chavarri está delante. ¡Vamos, Diego! Ignacio Baladán se apura. Diego Chavarri cerca de la puerta. Aquí va Diego Chavarri. ¡Dale, Ignacio! ¡Gárate! Y aquí Ignacio Baladán intenta recuperar el espacio perdido. Diego Chavarri está delante. ¡Pero que gire! ¡Diego Chavarri, Diego! Aquí está Diego Chavarri. Ignacio se apura. Ignacio viene con todo. ¡Apura, Diego! Ignacio atropella, Diego Chavarri. ¡Vale, Ignacio! Aquí está Diego con todo. ¡Nada está dicho! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! Ignacio Baladán, Diego Chavarri. ¡Ignacio Baladán! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vale, supera! Con todo viene Ignacio. ¡Diego listo! ¡Vamos, Diego! ¡Nas igualan! ¡Aquí están los dos! ¡No! ¡No! ¡Ignacio! El mejor guerrero de la temporada pasada Ignacio Baradán No iba a ser fácil, ¿ah? ¿Qué pasó, Nicolás? Yo solo quiero que vean la repetición, el tamaño del globo de Diego y el de Ignacio ¿Cuánto tiempo llegó antes Diego y cuánto tiempo llegó después Ignacio? Fíjense el tamaño del globo nomás Si nos quejamos, a mí se me rompió el aparato y seguí igual Le pusieron un globo de agua, le pusieron a Ignacio Sí, pero también se me rompió el aparato Un globo piñata, según tú, ¿no? Ahí se ve que se rompió el aparato y yo seguí igual Así que hay que ver todo también No, pero ahí están, mira, están prácticamente iguales Aparte la dificultad de Ignacio fue que se le rompió también el... Por eso mismo hay que ver todo en general, me parece Bueno Bueno, son muy parejos, eso sí no podemos dejar de conocer, ¿ah? ¡Eyal! ¡Vamos, Eyal! ¡Con todo! ¡Contra Patricio Parodi! ¿Qué tal, Duñito? ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Echala! ¡Eyal! ¡Y Patricio! ¡Listos! ¡Tres! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vale, Patricio! ¡Vamos con todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más rápido, Patricio! ¡Más rápido! Están igualitos, están igualitos los dos ¡Eyal sacó la llave! ¡Aquí va Eyal! ¡Ya está! ¡Patricio también la tiene! ¡Y ahora viene el retorno! ¡Vamos, Eyal! ¡Yal con todo! ¡Patricio viene con más cuidado! ¡Eyal se juega la vida! ¡Vamos, Eyal! ¡Eyal! ¡Eyal va! ¡Aquí está Eyal! ¡Vamos, Eyal! ¡Tres! ¡Dos dando vueltas! ¡Socando una pequeña ventaja! ¡Patricio está en la cabeza! ¡Eyal! ¡Dos de vuelta! ¡Eyal se acerca la puerta! ¡Apura, Eyal apura! ¡Eyal! ¡Patricio baja! ¡Eyal se acerca la puerta! ¡Eyal se acerca la puerta! ¡Eyal va a abrir! ¡Eyal va a abrir! ¡Ya tiene la llave! ¡Pero no da una vuelta! ¡Abió Eyal! ¡Patricio se queda! ¡Eyal con todo viene! ¡Eyal! ¡No se se quede! ¡Si no se lo está tirando! ¡Eyal va! ¡Patricio se quedó! ¡Eyal con todo! ¡Eyal con todo! ¡Eyal está listo! ¡Eyal va a reventar! ¡Salió volando el globo! ¡Salió volando el globo de Eyal! ¡Patricio intenta llegar! ¡Punto! ¡Hacia la puerta! ¡Punto para la cobra! ¡A ver! ¡Aquí no le hablan si hay un reclamo! ¡¿Quién va a hablar?! ¡Punto! Que no entendíamos por qué pararon la rueda en realidad Tendría que hablarla seguido Porque volvió para atrás ¡Escúchame! O dará la inversa igual que a lo del otro equipo Al otro equipo giraron al revés para que salga más rápido ¡Fue lo mismo que le pasó a Facundo y a Michelle! Y yo no reclamé y pregúntale a Matías Me dijo lo mismo pasó otra vez no reclames eso Sí, tal cual Nicola quería reclamar eso Está en su derecho reclamar también Y explicamos que es por un tema de seguridad Cuando los chicos están Cuando la puerta está arriba No le podemos dar la vuelta Obviamente Es un tema de seguridad nada más Pasa, pasas O le puede pasar a las cosas Nicola lo reclamó dos veces Y le dije no reclames eso Porque ya a las otras les dijimos que es por un tema de seguridad Muy bien Se enfrentan Nicola Y Emilio El capitán histórico de las Cobras Frente al Benjamín Emilio Jaime ¿Listos? ¡Vamos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuidado, Michelle! ¡Dos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos! ¡Vamos, Nicola Porchela! ¡Utiliza toda tu habilidad! ¡Vamos! Nicola Porchela frente a Emilio Jaime ¡Dale, dale, Emilio! ¡Tú sigues! Van llegando los dos hasta la llave ¡Saca a Nicola! ¡Saca a Emilio! ¡Sacaron los dos y viene! ¡Ya está! ¡Ya está! Perdió la zapatilla también ¡Se le salió la zapatilla izquierda a Emilio! ¡Viene, Emilio! ¡Viene, Emilio! ¡Viene, Nicola! ¡Está muy parejo eso! ¡Vamos, Nicola! ¡Se juega todito Emilio Jaime! ¡Eso, Nicola! ¡Vamos! ¡Nicola baja! ¡Ahora está de cabeza Emilio! ¡Emilio también! ¡Emilio también! ¡Nicola Porchela! ¡Que gire! ¡Vamos, Nicolita! ¡Aquí viene Nicola y aquí viene Emilio! ¡Emilio Jaime sacó ventaja y está abriendo la puerta! ¡Dale, Emilio! ¡Dale, Emilio! ¡Emilio! ¡Se apura, Nicola! ¡Dale, Emilio! ¡Viene con todo, Nicola! ¡Viene con todo, capitán! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Dale, Emilio! ¡Vale, dale, dale! ¡Nicola va a abrir la puerta! ¡Emilio Jaime influyó! ¡Vale, Nicola! ¡Corre! ¡Viene con todo, Nicola Porchela! ¡Emilio Jaime! ¡Y Nicola! ¡Nicola! ¡Emilio Jaime! ¡Vamos, Nicola! ¡Bien! ¡Un tanto a los leones! ¡Jaime! ¡Bien, Emilio! ¡Es el chico anti hablar! ¡Punto entonces para los leones! Milagro que no hay ningún reclamo ahora. Pero no entiendo tu comentario, Mati. Si hubiera pedido la repetición hace un rato, te hubieras dado cuenta que lo dejaron arriba por lo menos 10 segundos a Patricio. Cuando ganan el punto no hay reclamo, claro, obvio. ¡No entiendo! ¡Se enfrentan ahora! ¡Michel Soifer y Callaza! ¿Qué pasó? Ah, tiene que buscar la zapatilla de Emilio. Ya está entonces Michelle preparada. Se va a enfrentar a Cachaza. Viene sola la zapatilla de Emilio. Michelle Soifer ahorita viene a ser la única guerrera de las Cobras que está jugando. Michelle Soifer se ha puesto la camiseta de las Cobras. Michelle Soifer está decidida a dejar la piel en cada juego por las Cobras. Perfecto entonces, ya entró Cachaza. Ya está Cachaza. Entonces, ¿cómo vamos con el puntaje? Solo por saber. 4-1, Mati, Mati, Mati. No, no, no. Eso es lo de menos ahorita. Vamos, vamos, vamos. Vamos entonces, Mr. G. Empezamos. 3, 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Vamos, Soifer! ¡Ale Cachaza, ale Cachaza! Michelle Soifer frente a Cachaza. ¡Va muy bien, Cachaza! ¡Va muy bien! Empieza a subir. ¡Vamos, Michelle! Michelle Soifer. Ya estás ahí, Cachaza, ya estás. Michelle Soifer, las dos casi, casi en una misma. ¡Eso, Soifer, eso! Pero Michelle sacó la llave. Y aquí viene Michelle Soifer para la Cobra. Cachaza busca la llave y la consigue. Michelle Soifer está adelante. Cachaza comienza a aparecer. ¡Eso, Soifer! ¡Aquí está Cachaza, atención! Con todo Cachaza, Michelle Soifer. ¡Vamos, Michi! También intenta avanzar. Aquí va Michelle Soifer. Aquí va Cachaza con un poquito de cuidado. ¡Eso, Michelle! ¡Bien, bien, bien, Cachaza, baja ahí, baja! ¡Vamos, Michelle, vamos! Agarrada, agarrada, eso es. ¡Baja también, Cachaza! Aquí va Michelle. Cachaza avanza de cabeza. ¡Michi, Baja! ¡Eso, Michelle, vamos! ¡Michi, Soifer va a abrir la puerta! ¡Viene Cachaza con todo! ¡Michi, Soifer ya está la puerta y va a abrir! ¡Aquí está Michelle Soifer! ¡Ya, Michelle! ¡Miche, Soifer va a abrir la puerta y va a abrir la puerta! ¡Miche, Soifer va! ¡Cachaza va a abrir la puerta y va a abrir la puerta! ¡Sería bueno seguirla, Aba! ¡Aquí está Michelle! ¡No empieza a inflar! ¡Eso, Michelle! ¡Para la cobra! ¡Mire a Cachaza! ¡Cachaza con una acción a la cabeza! ¡Llega Michelle Soifer! ¡¿Cuánto tiempo de cabeza más la va a tener?! ¡Vamos, Michelle! ¡Cachaza no puede descender! ¡Michi, Soifer con el codo! ¡Miche, Soifer con la mano! ¡Miche, Soifer con el puño! ¡Miche, Soifer lista para prevenir el gol! ¡Cachaza está un poco dejo! ¡Michel Zoyfer va a reventar! ¡Lista para festejar el punto para la Cobra! ¡Sí! ¡Michel Zoyfer! ¡Zoyfer! ¡Lo máximo, Michel Zoyfer dejando todo en la cancha! ¡La única guerrera Cobra que está compitiendo! ¡Bien, Michi! ¡Se enfrentan ahora! A ver, vamos a ayudar a Cachaza. A Cachaza sigue ahí. Claro, si la han tenido de cabeza por lo menos 15 segundos. Ahí está. Cuando no ganan, hay reclamo. No es así, Matías. Si pedimos en todo caso la repetición de las cosas, ¿te harías cuenta que es verdad lo que estoy diciendo? Cuando le pasa eso a las cobras, no reclamamos. Dicen, bueno, nos tocó perder. Van 4 a 2. No es eso, Matías, sino que lo que es justo es justo. No importa si vamos ganando o no. Todos los puntos se luchan hasta el final. Pero lo de las vueltas, es que estás diciendo algo que ya te dije, que Nicola también ha querido reclamar. No, es que por seguridad te parece que a una persona la tengan de cabeza. ¿Qué es más seguro entonces? Yo no he venido a Michelle, si yo grité acá. No es lo mismo. Voltea a Michelle que está de cabeza. Bueno, pero lo mismo ha pasado en todo caso con Cachaza. Cachaza hay mucho más tiempo en todo caso. Cuando estás 4 a 0 abajo, no reclaman nada. Y yo iba a reclamar y Matías me dijo, no reclame. Pero si quieres reclamar, Nicola, tú puedes reclamar lo que quieras. No, porque es lo que estamos reclamando la semana pasada, María Pía. No. Es un tema de seguridad. Oye, es muy diferente, Matías. Bueno. No te hagas ya, pero lo que está con una carita así como una risa entrecortada. ¿Qué te pasa? Es que me da risa. Es que me da cólera. Me da cólera porque eres un picón. Eres un piconazo. Eso es lo que eres. Pía, ¿has almorzado también? Yo no entiendo qué tanto reclaman los leones. Van ganando o acaso tienen miedo que les volteemos el pastel. Ay, Michelle, no se trata de eso. Simplemente que a cada punto se tiene que luchar hasta el final. Y así somos los leones. ¿Qué podemos hacer? Pía, pero eso es lo que estamos haciendo. Igual los golpeamos, igual los esforzamos. Es algo así. Es que nadie está desmereciendo el trabajo de las cobras. Uno no reclama cuando va perdiendo. Uno se reclama en general para que las reglas sean justas para ambos. A Cachaza le han tenido 15 segundos de cabeza. A mí me tuvieron 10 segundos de cabeza. Y se piden la repetición. Se van a dar cuenta. Es un tema de seguridad. Burlaste, Matías. Burlaste. No me estoy burlando. Burlaste todo lo que quieras. Pero ¿sabes qué? Pierdes objetividad cuando se trata de los equipos. Pero es cosa que... Cuando conversamos fuera de cámara, que bien nos llevamos y estamos súper bien. Día, yo te voy a decir algo. Pero cuando se trata de competir... Nicola quiso reclamar y yo le dije que no lo haga precisamente para que no pase lo que está pasando ahora. Para no perder tiempo. No puedes comparar. La vez pasada fue algo así. A lo que me refiero fue totalmente diferente. Ahora la han tenido a Cachaza como 15 segundos de cabeza. ¿Eso te parece que es más seguro que darle la vuelta? Ustedes se están reclamando. Pía, ustedes de verdad van ganando. Pero si tanto reclaman, temen que le volquemos el pastel. Yo creo que más competencia y menos bla, bla, bla. Claro. Es por eso que yo le dije a Nicola que no reclame. Porque hablando corta. Bueno, qué pena porque no Cachaza quiere hablar. Uy, a ver Cachaza. Nada, lo único que pido es que tenga a alguien del lado de acá diciendo que pare y que avance. Porque de verdad me mareé horrible estando de cabeza no sé cuántos segundos ahí. No lo digo yo, lo dice Cachaza. La computadora no entiende cuando le hablan. Bueno, entonces hay que programarla o resetearla porque estás a las patas. No tiene Siri, no tiene Siri. Michelle tenía miedo de los juegos de Globito y no jugaba. Ahora se cree la valiente, ¿no? Jugando esto de la vuelta. Cachaza. Mira, te voy a decir una cosa. Cachaza, yo creo que en vez de estar fijándote en mí, fíjate en tu equipo que esté alentándote y esté diciendo en la computadora que dé vuelta o más despacio. Porque ese es un tema de equipo. Mi equipo va ganando. ¿O quieres que una cobra te la mande para ella para que te ayude? No me preocupa, mi equipo va ganando. Mi punto de verdad, lo bueno es que no cambia nada. No, no es tu punto porque el punto fue mío, no tuyo. No importa, Michelle, que juegue el Globito. Ahora no tienes miedo de jugar Globo, ¿no? Qué raro, qué raro me parece. No tienes miedo ahora de jugar Globo. Es que está lejos el Globo, está un poco más adelante. Tú, bueno. Así es, Cachaza. Uno se va superando. Y tú tienes que estar contenta de que avanzo. Porque si fuera por ti que está retrocediendo, ahí sí me sentiría mal. Yo vengo de un accidente, si es que no lo sabes. Cachaza, todos en algún momento hemos tenido una lesión. Y es más, hay muchos de las cobras que están más lesionados que los leones. Sin embargo, estamos tratando con los que estamos haciendo nuestros puntos. Y ustedes que tienen cuatro y nosotros dos se quejan. Todos lo ven quejas. O tienen miedo realmente que le volteemos el pastel, se voltea la tortilla y le ganemos. Bueno, producción me indica que ya hay un ingeniero de sistemas que va a revisar el tema de la espiral. Pero que tengas dos computadoras nuevas, por favor. Porque las que tenemos no sirven para nada. Vamos a comenzar entonces. Va a estar al 100%, no te preocupes. Ojalá. Ojalá que el lado de las cobras esté al 100% y el de los leones también. Tiago, agárrate bien. Porque el ingeniero ha programado eso para que nunca pare. Así que tranquilo. Vamos. Tiago y el guacho. Baja. Mr. G. Tres, dos, uno. ¡Baja! ¡Vamos, guacho! ¡Dale, Tiago! Tiago y el guacho. Van por la llave. ¡Vamos, vamos! Guachito, cuida con tu rodilla que la veo súper mala. ¡Vamos, guacho! Aquí busca la llave, guacho. ¡Eso, guacho! Tiago también tiene la llave. Aquí vienen los dos contados. ¡Vamos, guacho! ¡Aprovecha, aprovecha! ¡Aprovecha! ¡Eso, guacho! ¡Eso, guacho! ¡Dale, Tiago! ¡Facundo González y Chuchuca frente a frente! ¡Aquí viene el guacho! ¡Eso, Pacundo González! ¡Vamos, Pacundo González! ¡Avanza ahora Chuchuca! ¡Facundo de cabeza! ¡Dale, Tiago, dale, dale! ¡Ahora va a bajar! ¡Vamos, guacho! ¡Baja el guacho! ¡Viene Tiago Cuña! ¡Vamos! ¡El guacho en un envío final para llegar a la puerta! ¡Aquí está el guacho! ¡Vamos, guacho!